Gracias a la técnica Las águilas dos Y los remisen los cinco Al mismo ser Hemos roto ya la palestinción señores Ahora si, prepárense Así que tenemos dos temas más Viene Chiva Mayor, posiblemente con sus dos temas Y después viene nuevamente el surgido de escorpión Nuevamente el sueño porque ahora se tiene empacado Bonito audio, no cabe duda Todo bien organizado Esta amistad que no tiene barras Pero soy bien clarito señor Soy bien clarito Señores, vamos a bailar Temos un tema sabroso dentro de la música poblana Algo que ha calcado y ha cautivado particularmente a todos los que están elaborados El tema nos dice ¿Se vas con él o te quedas conmigo? ¡Despíjate! Después de ese tema de Chiva Mayor Vamos a ver, me deja Pásame gran, amigos, en este final El tema nos dice ¿Se vas con él o te quedas contigo? ¡Decídete! ¡Demán los sentimientos! 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 Te vas, o te vas contigo Decídeme de una vez Decídeme de una vez ¡Sumar a la marcha! Ya viene Chivo Mayor ¡Sumar a la marcha! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal